Tiene mucho más en el otro extremo del estudio. Adelante. Gracias Sol, gracias. Aquí estamos señores para iniciar otra vez en vivo aquí. Música típica encendida. Bueno, los merengueros típicos cada día piden lo mejor de nuestra música. Y qué bueno que hay gente que está dando lo mejor. Nos alegra bastante el auge que ha tenido la música típica aquí en Santiago principalmente, que es la cuna de la música típica. La base de la música típica. Aquí en Santiago. Hay negocios que ya están todos los días, excepto uno, colocando música típica todos los días para que la gente disfrute de lo mejor. Y hay grupos que están llamando a la atención por su trabajo, por su paciencia para llegar, porque esto no es hacerlo en dos o tres días, sino darle lo mejor a todo el público. Hay que reconocer ese tipo de músicos que ha dedicado su vida y que van a dedicar su vida a nuestra música típica haciendo música típica como debe ser. Esta agrupación, cada vez que escucho la forma como toca el acordeón, el acordeonista, como canta, el cantante, el líder, como toca cada uno de ellos, llama la atención, porque son merengues derecho con la esencia. Aunque hay merengues para la juventud con movimiento, pero no pierde la esencia. Es un honor para nosotros recibir aquí a Elvis, el fenómeno típico en Vibola. ¡Saludos! ¡Llegó el papá! 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 A donde se ha perdido tu cariño Que me robó todita la ilusión A donde se ha perdido tu cariño Que me robó todita la ilusión No sé por qué te fuiste, alma mía Dejándome herido el corazón No sé por qué te fuiste, alma mía Dejándome herido el corazón Y te dije que llegó Elvis Él te enamoró Llegó papá Con qué, con qué Con sí, con sí Ay, negro yo Recuerdo tengo de alta la mujer que yo quería Recuerdo tengo de alta la mujer que yo quería Yo recuerdo como era Que en casa yo la tenía Yo recuerdo como era Que en casa yo la tenía Que en casa yo la tenía Yo recuerdo como era Guagatuno Juan Arturo, ay, yo lo voy a dar. Eso me lo dijo Arturo, domingo por la mañana. Eso me lo dijo Arturo, domingo por la mañana. Yo quiero que tú me toques, tengo recuerdo de ama. Yo quiero que tú me toques, tengo recuerdo de ama. Tengo recuerdo de ama. Yo quiero que tú me toques. ¿Y te dije que llegó papá? Por más que brinca y salte, no voy aquí. ¡Vamos, soy! Llegó el acordeón fenomenal. Suena, Dani, suena. ¡Familia Cabrera! ¡Familia Cabrera! La tambora fenomenal. Tía, tía. La madramea, la tea. Cidari. Apenas empieza el concierto, Elvis, el fenómeno, dice así Como le gusta a la familia Cabrera Con cariño para Ana Si no tiene lengua, caramba, si no tiene lengua, te voy a darle a mí Si no tiene lengua, te voy a darle a mí Pa' que te la ponga, ¿dónde la tenía? Pa' que te la ponga, ¿dónde la tenía? Si no tiene lengua y caramba Si no tiene lengua, coge la de un güey Si no tiene lengua, coge la de un güey Porque la que tengo es de mi mujer Porque la que tengo es de mi mujer 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 Ay, dijo Bueno, Yolanda Tavares Dígues y esto, mi gran amor, mi vieja querida Cuando te ama tu negro Con amor Él diste el con amor Airo sonido Airo sound La negra que traigo A una chulería La negra que traigo A una chulería Me complace a Tolomú Y tiene una ñoñería Me complace a Tolomú Y tiene una ñoñería Ya los tiempos cambiaron Si, dale Atención Esto es lo más reciente que viene Lo más reciente De la radio de Elvis El fenómeno típico Atención a toda la gente linda Que han hecho de este tema Un tema súper pegado Esto le llama a la gente La cuca Y espero que a ustedes También les guste Dice así Viene Familia Cabrera Llegó su hijo El biselbaco Señores, vengo a contarle Lo que le pasó a mi tía Ha comprado una contorra Y miren qué chulería Del hombre que le ha vendido Le digo, cuídela mucho Que se le puede escapar Esa bendita tuca Mi marzo llegó a la casa Se quidase incomodón Y se salió de la caula Mi güibpro ahí se fue Y entonces gritó mi tía A la tuca se me fue ¿Dónde está mi cuca? ¿Dónde está mi cuca? ¿Qué la tienes tú? ¿Qué la tengo yo? ¿Dónde está? ¿La tiene Raquel? ¿Dónde está? ¿La tiene Margo? ¿Dónde está mi cuca? ¿Dónde está mi cuca? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y dónde está la cuca? Juan Arturo Señores, vengo a contarle lo que le pasó a mi tía A comprar una cotorra y miren qué chulería El hombre que la vendió le dijo cuídale mucho Que se le puede escapar esa petite anhuca Y cuando llegó a la casa seguida se incomodó Y se salió de la caula y cuando ahí se fue Y entonces griso mi tía ¡Ay la puta se me fue! ¿Dónde está mi cuca? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué la tengo yo? ¿Dónde está? ¿Qué la tienes tú? ¿Qué la tiene yo? ¿Dónde está? ¿La tiene brindú? ¿Dónde está? 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 ¡Suy! 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 ¡Uh! Elvis, el buen homero. ¡Ay, familia Cabrera! ¡Ahora sí! ¡Uh! ¡Uh! ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está mi cuca? ¿Dónde está? Si le gustó la cuca